Un día después de que se conociesen los resultados de las elecciones europeas, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajó hasta París para reunirse con Emmanuel Macron para abordar la creación de una alianza que frene a la ultraderecha. Sánchez es el primer líder europeo al que ve Macron tras los comicios comunitarios que dieron una holgada victoria a los socialistas españoles y que colocaron en segunda posición en Francia al partido liberal del presidente Galo por detrás de la extrema derecha de Marine Le Pen. Con esta situación de partida, ambos mandatarios que lideran las familias políticas socialista y liberal prevén abordar también las alianzas que pueden tejer para que la derecha europea no vuelva a acaparar todo el poder en las instituciones de la Unión Europea. Con la reunión, los socialistas españoles también quieren mandar un mensaje a los liberales de ciudadanos aliados de Macron en España que rechazan negociar pactos con los socialistas pero no rechazan la posibilidad de alcanzarlos con la ultraderecha de Vox.